Soy Juan Dalmau. Por décadas, el PIB ha luchado para cambiar un sistema contributivo abusivo e injusto que privilegia a las grandes compañías extranjeras y penaliza a la clase media trabajadora y al pequeño y mediano comerciante. El IVA no cambia esta injusticia. Las empresas foráneas seguirán pagando al gobierno federal lo que nos deberían pagar a nosotros y a ti te castigarán con un impuesto al consumo de 16%. No te dejes engañar. Puerto Rico sin IVA. Gracias por ver el video.